déjeme cambiarle a la mariposa espéreme un segundo si no la pobre se va a quedar con la jirafita y hoy le tocaba con la vaquita ¿se acuerda? hoy es jueves ya mañana último día ¿sí amor? ¿cómo puedo ayudar? el otro día el otro día me di la ven un dos bueno bueno te gusta la acción y los superhéroes bueno listo preciosos usted sabe que el desayuno le da energía por eso es muy muy importante que usted desayune porque si no su cabecita dice tengo pereza tengo hambre no quiero trabajar entonces el desayuno le dice a ver cabeza despierta porque ya tienes que trabajar ¿quién durmió a las 7? como niño inteligente y niño grande uy vea me alzaron ahí rapidito los pulgares bueno buenos días mi amor bienvenido listo vamos a empezar con movimiento para que dositos que no desayunaron porque yo ya les di que están así así están ellos no desayunaron entonces para despertarnos todos 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 vamos con el baile del movimiento listo esas caras de sueño todavía listo bienvenidos bienvenidas a este nuevo día de trabajo vamos a estar atentos y atentas a la lista el trabajo para hoy va a estar muy muy fácil en lo que es pizarra de cuadros voy a trabajar con el color naranja luego de eso usted va a tener clase de inglés y antes del recreo trabajaré con pizarrita de líneas facilísimo ¿sabes por qué? porque hoy solo me toca la hierba nada más despacio despacio mi Agustín ya te me atrancaste por ahí al regresar de recreo tenemos educación física luego de eso nuestro libro huellas y signos y para terminar el día lo haremos con la clase de computación listo preciosos vamos entonces déjeme tomarle asistencia por favor recuerde que usted entra 740 por favor debe evitar los atrasos ¿sí? vamos a ver atentos y atentas vamos listo ahora sí atentos a la lista voy a ver yo me doy cuenta quién desayunó y quién durmió temprano vamos voy a empezar por abajo hoy día saldumbide Abigail muy bien Vega Emiliano eso Vallejo Santiago muy bien vean están pilísimas vaya Israel muy bien Tutillo Luna ¿dónde estará mi luna? allá le vi está el internet inestable gracias mi lunita Sarmiento Isabela presente muy bien Robles Martín Abuelo yo encontré la página otra vez Martín presente ay Martín Martín ¿a qué horas durmió? a las 8 esos ojos dice que ha dormido a las 10 espero que sea a las 8 bueno Montero Valentina muy bien Mieles Chared presente profe ah ya yo mi king Agustín presente ¿cómo te sientes hoy? ¿mejor? un poquito mejor ya mi amor no se agite mucho por favor sigo Jacome Ashley presente presente profe muy bien Hurtado Sarenin muy bien Sarenin Flores Violeta presente profe muy bien Díaz Dilan Díaz Dilan ¿por qué no coge? eso muy bien Cobo David Santa profe eso Caluña Tiago les cuento que hoy Tiaguito está de cumpleaños y está sin luz qué barbaridad ojalá pueda entrar más tardecito Bujones Luciana muy bien Armijos Lía muy bien corazón Apolo Derek ese desayuno hubiese querido yo Albuja Amelia presente vea esos desayunos tremendos con toda la energía gracias mis preciosos listo dejo de ¿cuántas bolitas tenemos solo en este? una unita ¿quién faltó? ¿quién faltó? yo ya hago vea Violeta está y hoy está de cumple Tiago ojalá pueda ingresar para que le cantemos el cumpleaños listo vamos a calentar las manitas las manitas porque estamos con frío está con frío el sol no me obedeció el sol se quedó viendo la tele la novela hasta las 10 de la noche y está dormido y las nubes le quieren ganar vamos 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 el dedo pulgar se mueve el dedo pulgar se mueve el dedo pulgar se mueve y siempre moviéndose está eso el índice el índice también se mueve el índice el índice también se mueve y siempre moviéndose está eso el medio el medio el medio también se mueve el medio también se mueve el medio también se mueve y siempre moviéndose está como tortuga como tortuga el anular el anular también se mueve el anular también se mueve El anular también se mueve y siempre moviéndose está. Pero el meñique está con toda la energía. El meñique también se mueve, el meñique también se mueve, el meñique también se mueve y siempre moviéndose está. Vamos, toda la mano se mueve, toda la mano se mueve, toda la mano se mueve y siempre moviéndose está. Muy bien, listo mis amores. Vamos entonces, abra por favor su pizarra de cuadros. Vamos a trabajar en la pizarrita de cuadros. Resulta que el gusanito se quedó dormido en una cajita. Véalo. Ahora se durmió en una cajita. Sí, vamos. Abrirá sus ojitos hermosos. Usted ya sabe. Yo voy a fechar y usted está atento y atenta, ¿sí? Listo. Vamos entonces. Coja su color naranja y vamos a trabajar. ¿Me recuerda cómo se llama esta ciudad? Quito. Correcto. Se llama Quito. ¿Qué día era hoy? Jueves. 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 Con la J de Juega. Jueves. ¡Veintiocho! Correcto. Perfecto. Vean que están pilas. Jueves. Veintiuno. Perfecto. Veintiocho. ¿Cómo escribo el veintiocho? El doce y el ocho. El doce y el ocho. El doce y el ocho. Correcto. Ya falta dos días y se acaba octubre. Tres, porque es hasta el treinta y uno. Veintiocho de octubre. Octubre. Uno. De dos mil. Bien duros. De veintiuno. De dos mil veintiuno. El dos, el cero, el dos y el uno. ¡Listo! Color naranja arriba. Arriba el color naranja. Al frente. ¡Ay, ay, ay! Que no hay orejas. Isabelita, no te veo. El color naranja a la derecha. A ver, le veo, le veo, le veo, le veo. A la derecha, a la derecha. Muy bien, Luciana. Muy bien, Lía. A la izquierda ahora. Siempre va a repasar. Vamos. ¿Listo, preciosos? Le vamos a hacer la casita. ¿Listo? Vamos. Empezamos entonces. Tome su color naranja, por favor. Y empiezo a hacer la casita. Le hago marcando el cuadradito. Vamos entonces con el naranja. Siempre me salto cuatro. Por favor, no deje de contar. Uno, dos, tres, cuatro. Pongo el puntito guía. Acuérdense que poníamos un puntito. Camino, bajo, regreso, cierro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Avanzo, bajo, regreso, cierro. Tres, cuatro. Eso. Siempre contando hasta el cuatro. Vamos, vamos. Concentrado. Facilito. Por hoy no vamos a pintar las casitas. Solo las vamos a dibujar. Eso. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos, mis preciosos. Concentrados, concentradas. Sí, amor, ¿cómo puedo ayudar? Esto es un pan comido. Claro, es un pan comido porque usted ya está ubicado, ubicada en su cuadernito. Y tiene que abrir los ojitos hermosos y debe quedarle rectitas las pilas. Cuidado. Cuidado, caiga en la trampita y se vaya por ahí torcido. Siempre contando cuatro, mirando dónde me toca y hago la casita. Como dijo mi querida Valentina, pan comido. Porque ustedes ya saben ubicarse en cuadros. Muy bien, esa mesa de mi querida Valentina. Voy a seguir mirando por acá. Muy bien, Violeta, esa mesa. Israel, Abigail, Emiliano, siéntate bien, mi amor, por favor. Siéntese bien, mi corazón. Eso, eso, vamos. Contando, Emiliano, contando. Recuerde que solo su manito trabaja, Emiliano. No puede haber otra manito por ahí. Listo, vamos. Muy bien, esa mesa de Yaret, de Ashley, Isabela, Santiago, Derego. Y a la otra sala está mi Davidcito. Abrirá bien los ojitos. Cuidado esos ojitos hermosos. Sin que se vaya torcido. Viendo bien. Eso, muy bien. Luna, Agustín, Amelia, Sareni. Excelente. Hoy estuvo facilita la tarea. Miren, solo dibujo y avanzo. Correcto, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, trabajo. Uno, dos, tres, cuatro, trabajo. Mire, iba a quedar lleno de cuadritos. Mi hoja. Ajá, muy bien. Facilito hacer estos cuadritos. ¿Cómo los cuadritos? Estas son unas cajitas donde se quedó dormidito nuestro gusanito que fue creciendo. Listo. Vamos, vamos. Muy bien. Dejo de compartir para poder revisar mis mesitas de trabajo. De poquito. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, muy bien. Eso, una sonrisa, mi chica maravilla. Excelente. Felicitaciones. Excelente, Agustín. Te quedó muy bien. Excelente, Valentina. Felicitaciones. Uy, les quedó muy bonito. Felicitaciones. Muy bien. Muy bien, Santi. Te quedó muy bonito, Santiago. Felicitaciones. Bien. Cuidarás mucho. Felicitaciones, Derek. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy bien, Saren. Muy bien, Israel. Te quedó excelente, mi amor. Gracias. Felicitaciones. Ajá. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Para qué son? Para que usted se levante, se estire, se dé una vuelta. Si le da sed, toma un poquito de agua. Si necesita ir al baño, lo hace en este momento. Para que luego en la clase no se le interrumpa. Muy bien, Jared. Felicitaciones. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes descansar. Listo, mis amores. En cinco minutos, ya sabe. Tenemos todo lo de inglés listo. Un beso. No, no.